Viene realizando un exhaustivo trabajo y hay resultados muy importantes de avance. La policía está tras los pasos del peligroso reo José Mauricio Solís, quien es la persona que disparó contra el esposo de la propietaria de la joyería Carrasco en el atraco que la víctima logró frustrar. Situación que me permito reservar por el tema de la complejidad de la investigación y para no alertar y no se pongan a buen recaudo en este caso los comprometidos. También se busca a Jacqueline Vargas, esposa de Jorge Mauricio Solís, además de otros dos partícipes del atraco a la joyería. Los agravantes de los antecedentes previos, seguramente las autoridades jurisdiccionales y las autoridades a cargo de la dirección de la investigación lo tomarán en cuenta. Si alguien ve a estas personas, piden dar parte a la policía, ya que al esconderlos se convierten en cómplices y serían investigados. Las personas que están involucradas, directa o indirectamente, sean cómplices o encubridores, esa red, esa organización criminal va a ser totalmente desbaratada. Mientras que José Luis Gentile aún continúa internado en la clínica Follanini en cuidados intensivos, toda vez que el impacto de bala que ingresó por su abdomen le dañó el intestino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!